Tenemos el audio, Darvín, espéranos un segundo porque tenemos el audio, ¿no? Vamos a escuchar. Sí, vamos a escuchar al obispo de Iquitos. Sí, por todo. Miren, y escuche el Perú entero. Claro, él es casi santo. Escuche, es el obispo de Iquitos, representa a la iglesia, muy buena gente, por supuesto, pero lo que le están haciendo es imposible. Adelante. Que las plantas no dan oxígeno, tampoco, que no sé qué, varias cosas. Desde hoy vamos a poner vigilancia las 24 horas sobre las dos plantas que están funcionando en el hospital regional, ya que van dos días que extrañamente cuando amanece descubrimos que algo de una planta está roto. Por el día, mientras están ahí los técnicos, todo va bien. Por la noche se malogra. Curioso, ¿no? No. Incluso esta noche debió haber un bajón de corriente de tantos que hay en la ciudad y se apagó la planta que da oxígeno a la red del hospital. Pues bien, hasta media mañana que pasó por ahí un sacerdote, nadie dijo nada y el hospital sin oxígeno. Realmente lamentable. Poner vigilancia las 24 horas del día significa que una cantidad de vida cantidad considerable de lo recaudado no se podrá utilizar en medicinas, sino que hay que utilizarlos en pagar a los guardián. No puede ser. Increíble, no puede ser. Es realmente indignante, gente cruel, inescrupulosa. Darvin, tú que conoces bastante lo que está pasando en Iquito. Pueden ser mafias, ¿no? ¿Quién está detrás de esto, por favor? No. Carla, Carla, Carla y yo estamos con la boca abierta. O sea, no podemos entender. ¿Hacen negocio? ¿Hacen negocio? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quién está detrás de esto? ¿Quiénes están detrás de esto? ¿Podría ser una mafia quizá? Mira, Manuel, antes que el padre Miguel y el padre Raimundo iniciaran esta cruzada para juntar dinero y comprar las plantas de oxígeno, que es una responsabilidad del Estado que no asumió y que permitió la muerte de 16 médicos y mil ciudadanos en Iquitos, existían grupos, dos personas o dos plantas que estaban abasteciendo mínimamente con oxígeno la ciudad, vendiendo entre 4.000 a 5.000 soles cada balón de oxígeno, Manuel. Negocio que evidentemente, o negocios que evidentemente se han visto mermados debido a que ya poco a poco la iglesia ha logrado instalar estas plantas. Hay en la ciudad muchas denuncias acerca de tráfico de medicamentos, tráfico de oxígeno de proveedores dentro del gobierno regional, funcionarios, asesores dentro del gobierno regional que estaban vendiendo oxígeno, vendiendo medicamentos y que obviamente no les ha caído bien esta iniciativa tomada por el padre. O sea, estamos hablando de mafias privadas concatenadas con mafiosos del interior de la propia institución gubernamental, es decir, gobierno regional, dirección regional de salud. Sicarios de la salud. La planta está dentro del hospital regional. Las plantas, mira, como una iniciativa, porque hay necesidad de los pacientes que menos dinero tienen, la iglesia ha optado por instalar la planta dentro del hospital, a pesar del rechazo y la desconfianza de los ciudadanos por la gestión del señor Ochoa. Sin embargo, la iglesia dijo, no, la necesidad de estar en el hospital y vamos a instalar la planta en el hospital cuando la población pedía que se instale fuera. Habría con presidentes. Esa decisión de la iglesia, en todo caso, luego fue aceptada porque efectivamente en el hospital regional hay mucha gente todavía muriendo, Manuel, a pesar que se quieren maquillar cifras. No, y además, y además lo grave, ¿no? Porque yo escuché a Miguel Fuertes, al obispo de Iquitos, al obispo de Funciones de Iquitos, decir algo que es real. Cuando se iba a comprar esta planta, estamos hablando hace aproximadamente 15 días. Esto no es para Iquitos solamente, esto es para Caballococha, para Requena, para Nauta, para Contamana, para Latén del Marañón y para la zona de frontera, porque definitivamente todo va a fatal. Y ahora lo estamos viendo. Y ahora lo estamos viendo. Bueno, hecha la denuncia realmente muy grave. Ojalá se pueda intervenir rápidamente, pero ya han visto. La iglesia lo único que le quiere es destinar dinero para poner a alguien. Para cuidarlo. Para cuidarlo. Está dentro del hospital, quedó claro, ¿no? Sí, dentro del hospital. Entonces posiblemente habría gente implicada. Claro, del gobierno regional, de la Dirección Regional de Salud. O sea, es un complot, es una conspiración. Y las mafias privadas.